Yo me iría a llegar al día de sus ángeles En la sangre de mi amorena Desde el fin de toda la luna llena Pero también quiero el hijo primero ¿Por qué no me amasaré? Aquí es un mora para nuestra zona Como la ley va a querer Pero no me quieres ser padre Y me encuentras en él que te haga mujer Dime una letra Que me entiendes a ser como un niño de piel Que me entiendes a ser como un niño de piel Pero no me entiendes a ser como un niño de piel Y me entiendes a ser como un niño de piel Y me entiendes a ser como un niño de piel Y me entiendes a ser como un niño de piel